Radio TV.mx presenta Que hacen que nuestra vida y su vida sea mucho más interesante Y sobre todo mucho más placentera Porque eso se trata Gozar Y pues nada menos Hay alguien que está muy famosa en las redes Es una blogger Que de repente la veo en todos lados Yo no sé cómo le hace Se divide, se multiplica Tiene el poder de la omnipresencia Porque está en las mejores coberturas Y sobre todo Con la experiencia de vivir Esta nueva tendencia Que es de la comunicación A partir de generar Pues muchos seguidores Pero seguramente no solo porque se esté guapa Y porque sepa Sino porque también le trabaja mucho Y nada menos está con nosotros Zaira Marino, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Pues nada, oigan Ah, pero antes voten Voten porque resulta que está ahorita Ella está nominada Precisamente Al mejor blog de contenido Al mejor blog de contenido de estilo de vida Así es, en los Fashion Blog Awards Ahí está, en los Fashion Blog Blog Awards Y el link Es de mi francés Se me traba la lengua y soy muy maya El link para que voten Ya está en el headline de Twitter En el headline de mi Facebook Que ahorita van a aparecer en las redes Por favor, sí Por favor, sí las tenemos O si no se las paso acá Sí, ya se las pasamos por ahí Entonces, nada menos que la consultora Y bloguera ¿Ya cuántos años lleva ya la bloguera? Cumplo cinco años Estoy ya de cinco años O sea, estás en tus... ¿Cómo te llaman cuando te casas? Ay, no sé Hay que averiguar Pero son cinco años A ver, Sandra Notario Por favor, a ver si nos puedes Nada menos que la directora en jefe De lo que es la revista Nupcias Que le vamos a... Que de veras hace falta que vengas, ¿eh? Hay que venir Sí Porque te aventaste un crucero maravilloso Y no nos has contado Ay, bueno Oye, este... Pues tú traes un tema Oye, que yo creo que es muy interesante Súper interesante Pero más interesante Porque además estás compartiendo Nada menos que con alguien O sea, que ella tiene la experiencia De lo que es el protocolo, ¿verdad? Así es Pero muchas veces no sabemos comprar Y muchas veces les pasa Cuando vas a una cuestión De que vas a buscar trabajo Exacto ¿Qué ponerse? ¿Por qué es tan importante vestirte bien? O sea, tienes que vestirte bien Exacto Impactar de primera Tienes poquito tiempo para impactar Ok, entonces está nada menos que con nosotros Berna Brown Acá, sí, es Brown O sea, así, ¿cómo lo llevo? Berna Persona Chopper Nada menos que de la Academy of Art New University En San Francisco Ay, nos hubiéramos ido mejor a verte allá, oye Sí Sí, la verdad Voy a estar muy padre Oye, ¿cuánto tiempo llevas ya como Persona Chopper? Como un poquito más de 10 años Y está muy joven Esa es la ventaja Sí Están guapas y jóvenes Tregaños Tregaños Pues es que también Es parte de la imagen, yo creo, ¿no? Estarte Cuando te involucras en la asesoría Pues lo que mejor dice es tu imagen Lo visual es lo que vende Totalmente La primera impresión es lo que más impacta Entonces Hay que siempre estar bien preparados Uno nunca sabe Siempre hay que verse bien vestidos Y no necesito O sea, depende también De quién O sea, de quién Lo va a usar De qué tipo de entrevista es Qué trabajo es Sobre todo también Muchas veces El estatus económico también O sea, ¿cuáles son tus posibilidades económicas? O sea, ¿cómo te quieres ver? Pero lo visual es lo que venden Siempre recuerden eso Oye, ¿cómo En esta experiencia de 10 años ¿Qué es lo que te has topado Que es más común? O sea, que la gente te diga Me quiero cambiar Por esto ¿Es por cuestión de trabajo? ¿Por cuestión de conseguir una pareja? ¿O una cuestión de De que De que tú seas tu imagen De que no me gusta mi ropa, ¿no? O no quepo en mi ropa Bueno, a mí me pasa muy seguido Sí, también De hecho, sí, ya estoy yo Yo me niego a comprar ropa De talla más grande Porque ya me conozco O sea, le compro tantito Y vas para allá Te conformas No, parece que el cuerpo te dice No, pues claro Y empiezas a A comer más Y el metabolismo ya no da No, de hecho Ese es uno de los grandes errores O sea, nunca debes de comprarte ropa Una talla más grande Porque dices Ay, me voy a sentir más a gusto Porque luego te conformas Y empiezas a comer un poquito más Bueno ¿Tú radicas en Estados Unidos? ¿Estás acá? No, ahorita estoy viviendo En la Ciudad de México Pero allá como Allá, por ejemplo Que toda la comida Tiene una cantidad De aditivos Sí, sí, sí Que todo suave Delicioso Sí, es deliciosísimo Pero sí Sí hay que tener Mucha fuerza de voluntad La verdad Amarte a ti mismo Yo creo que más que nada Va por ahí O sea, tu imagen Cuidar tu imagen Si tú te amas a ti mismo Sabes lo que le hace bien A tu cuerpo A ver Ya tocaste un tema Amarte a ti mismo ¿Significa cuidar tu imagen? Sí Ok Pero cuidar a tu persona No tanto por lo que piensan los demás Ni por las apariencias Sino por ti Porque tú te cuidas a ti mismo A ver Vamos Aquí yo voy a hacerle Como el abogado del diablo Ok Resulta Y ahorita No, sí, ahorita Señorita Laura O sea, no Muchas veces uno se viste Y por ejemplo En el caso de las mujeres Ustedes me van a Si estoy bien Le dicen Y si no También Entonces este Que se visten para gustarle O agradarle A sus amigas ¿Te acuerdas que la otra vez hablamos? Ese es otro tema A ver Mira, yo digo que te debes de vestir Pensando En qué mensaje quieres dar Cuando te das gusto tú Es cuando vas de compras O sea, cuando tú dices Ay, voy a ir de compras Sin pensar en nadie más que en mí ¿No? Ajá Pero ya al momento de que la ropa Está en tu closet Y que sabes que te queda bien Y que te gusta Entonces yo creo que sí es momento De pensar Qué imagen quieres dar ese día O cómo te quieres sentir ese día Porque también es mucho De cómo Qué sentido Tienes Cómo te sientes ¿No? O sea Como tu estado de ánimo Tiene que ver mucho En qué A dónde vas en tu closet ¿No? O sea Hacia qué color te vas Entonces Ya la ropa ya está ahí Porque te gusta O sea Porque ya pensaste en ti Pero hay veces que tienes la ropa Y cuando No te das cuenta Que no te gusta Y tenemos ropa de No sé qué poner O sea, yo cada que veo mi closet Digo Hijo Qué pensaba cuando compré Esto Es que yo sí soy como el personaje De la insoportabilidad del ser O sea El mismo pantalón Cuarenta veces La misma playera Veinte veces O sea, sí Porque curiosamente Que nos dedicamos A este business ¿Verdad? Pero este No me ocupo tanto A ver si por lo menos En eso que me parezco A Bill Gates Pues me llega la lana ¿No? O sea En un momento en específico O en algo en específico La ocasión Y a veces ahí es donde Empezamos a complicarnos la vida ¿No? Ok Ahora retomemos ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente quiere cambiar? O sea ¿Se dan cuenta de que Sí quieren un cambio o no? ¿O es como Sí Educar Pero Exactamente Hay que educar muy bien A tu cliente En este caso Al cliente A la persona Pero también El cómo te vistes Es una manera de expresión Como cuando tú Pintas un cuadro Es tu manera de expresarte Y comunicarte con el mundo O sea Eso es lo que Mi opinión ¿Verdad? La gente que me ha tocado La verdad Hacer un cambio de imagen Que sí me han tocado Varias personas Amistades Compañeras Colegas Etcétera No es O sea Sí quieren cambiar Pero muchas veces También les da miedo El atrevimiento A hacerte A ser diferente ¿No? El cambio Sí les cuesta un poquito Confiar de que Si te cambias El color del pelo Del cabello Perdón Dependiendo de Tu tono de piel Dependiendo La ropa que te vaya De acuerdo a tu cuerpo Etcétera Pero cambian Precisamente Para Pues para crecer En un nivel Profesional O también Para conseguir No obvio No es tanto No es tanto Por agradarle A tus amistades Más que nada Es Pues porque Quieren mejorar Alguna vez Alguna vez Lo comentamos Verdad Porque decían Que De hecho Se lo pregunté A varias amigas Y si me comentaron Que si hay como Esta cuestión De competencia O sea Como te ve Vas a una reunión Y más que Alagarle al novio Es para que no Hablen de mí ¿No? Entonces Pero bueno No es el caso Estamos hablando De una situación Específica Pero ¿Qué tan medible Es esta cuestión Del De Del cambio De imagen O sea Que la gente Tome conciencia De Empezar A cuidar Lo que es su ropa Lo que es su físico Lo El corte de cabello En el caso de las mujeres El maquillaje O sea ¿Qué tan medible es? Yo creo Que depende mucho De las ambiciones Y de las metas personales Que cada quien tenga Porque muchas veces Sinceramente Si se te abren puertas Dependiendo de tu imagen Personal O sea Si tú vas a una entrevista De trabajo Dependiendo del tipo De trabajo Y del tipo De entrevista En jeans Con una cebolla Y toda fachosa Lo más seguro Es que no te den el trabajo Oye En este caso Tiene que ver Obviamente A que te dedicas ¿No? Completamente Si Digo Yo si ahorita Voy a pedir trabajo De director General De un banco Lo más seguro Es que se van a ver De mí Depende mucho También Y también Porque no hace Ni sumar O sea Depende del currículo Depende de ti Depende de tu profesión Con ustedes Porque la verdad No se me dio La matemática No Fíjate que yo le comentaba A Berna Ajá Que muchas personas Creen que la moda O la imagen Es como súper frívola Y que no te debe de importar Y que cómo te va a estar importando Lo que piensan los demás La realidad es que A través de la historia Hemos visto Sí Que nuestra vestimenta Tiene que ver mucho Por cómo nos movemos En sociedad Tan es así Que por ejemplo En el ejército Tienen insignias Para determinar El rango De las personas O los reyes Tienen coronas Para distinguirse Y que visualmente Digan quiénes son Entonces En el día a día También hay Hay factores O elementos Por ejemplo Accesorios Que van determinando Cómo te ves O sea El poder Lo que refleja Cierto poder En tu persona Digamos que son Unas insignias Que en nuestra sociedad Seguimos usando A ver En tu caso ¿Cuál Tú consideras Que es tu signo O tu accesorio De poder En este momento? Las perlas Por ejemplo Traigo unas perlas Muy pequeñas Si se fijan Verna También trae perlas Perlas Ahí está Perlas 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 Aunque traigo Un blazer Así más casual Porque hace mucho calor Y es viernes Sí, es viernes Normalmente Hace muchísimo calor Sí, sí, sí Pero siempre Que quiero dar Un mensaje De poder Uso perlas Bueno, de hecho Fíjate que ya Así hice Siempre traigo perlas Sí, siempre traes perlas Siempre que vengo al programa Traigo perlas Traes perlas Ya me delatan Traes perlas Entonces, este Quiere decir que Eso es Vamos a traducir Lo que En el poder Que es esta confianza Que te da Exacto Lo que tú estás proyectando Y que te sientes bien vestida ¿No? Exacto Eso lo traduciríamos Ahora en tu caso ¿Cuál es? El lipstick rojo No, pues eso O sea, por favor Así como dice Juan Gabriel Lo que se ve no se juzga Y también trae perlas Traigo perlas Claro, sí Un collar muy sencillo Sinceramente Pero el lipstick rojo En este caso, sí Sí, también El color rojo Es O sea, demuestra Que tú te sientes segura De ti misma Con personalidad Y con autoridad Con poder Exactamente Mira, por ejemplo En mi caso Es la pared No Sí El color de ahorita Esta temporada El mandarina El mandarina Sí, que no me va Pero lo tengo en la espalda ¿No? Entonces Y además contrasta Con mi playera azul Por ejemplo Los lentes Siempre dan un aire Muy intelectual Un mensaje No se crean Súper trabajador Leo mucho No, no, no Interesante Un aire interesante No, la verdad es que ya no veo Entonces la verdad No, pero sí es por ejemplo Para mí es el reloj El reloj Es súper importante Me divierte mucho Esta cuestión de usar relojes Siempre traes distintos De color O sea Como que me quita 10 años Entonces Ese es mi símbolo De color O sea Más bien mi Mi personalidad Se refleja ahí Pero se fijan Como cada quien De acuerdo a su personalidad Escoge ese key item Que te hace Dar como Claro Que me identifica a mí De los demás Ahí está Entonces Bueno a mí Pues ya Que me saco lustre Acá en la cabeza Ya no me queda de otra Pero bueno Estamos platicando Con Zaira Marino Que por favor voten Porque está ella Nada menos Que este Está compitiendo Quiere ganar Quiere ganar Porque el premio está muy bueno No sabemos qué es Pero está muy bueno Entonces Como blogger de Lifestyle Y ¿Qué tiene que poner? A ver A ver para votar Sí a ver Miren Por favor entren a mi Twitter Ahí está el link Porque está bien complicado el link Es una encuesta ¿No? Y ahí estoy en mejor blog de contenido ¿Les chismeó que vamos a ganar? A ver si Pues digo para que Por lo menos Por lo menos saber Que lo que te vayas a poner O vaya a pasar Pues por lo menos Cooperamos un poquito ¿No? Exacto Entonces Privalia nos está dando A los Bueno A los que ganen O ganemos ¿Verdad? Ya lo dije Ya está decretadísimo Ya aquí buena vibra Sí En la buena vida Ganamos 10 mil pesos En una boutique muy famosa Que se llama Ferragamo ¿Verdad? 5 mil pesos en Privalia Y un shooting para la revista El.mx O sea el portal digital De la revista Entonces Obviamente Nos sirve muchísimo A nosotros ganar ¿Verdad? Para vender más Más este Public reportajes Y contenido Entonces por favor Apoyen No Además está Métanse a su blog O sea la verdad Está muy muy pro Y estamos con Berna Brown Que es personal shopper Directamente importada De San Francisco Estamos en la buena vida No se vayan Porque esto está poniendo bueno Por si ustedes Quieren saber Cómo impactar A través de un cambio de imagen Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón El corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Transmitiendo en vivo Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Radio TV Punto MX La Radio TV Oiga no quiero dejar pasar El tiempo Sin recomendarles Una obra Sobre todo En este momento En el que Pues nuestro país Está pasando Por una situación Bastante complicada En la cual Afortunadamente Gracias a las redes sociales Podemos tener La conciencia De participar De una forma Mucho más activa Y darnos cuenta De lo que está pasando Y poder emitir nuestra opinión Y poder emitir nuestra opinión Y sobre todo Generar una acción Lo más importante Es empezar a tener una acción Porque este país es maravilloso Y todo Todos los que estamos habitando Este Pues merecemos Tener y recuperar Ese espacio Ese lugar en donde Podamos transitar De forma libre Y sobre todo Y sobre todo Que tengamos la seguridad De que lo que estamos haciendo Está produciendo Un bienestar Para toda la familia Para las familias En común Y sobre todo También De que estamos Generando condición Para tener una buena vida El día de Hace una semana Se estrenó Una obra de teatro En el Teatro de las De las artes Y pues Bueno Nada más de pensar Y recordar la obra Pues sí Me emociona Porque es un trabajo Que se hizo en cuatro semanas Y previo a esto De que por primera vez La ciudad de México Está generando Lo que es la constitución Para nuestra ciudad Es importante Que todos participemos Pero también hay que tener Una acción De tomar conciencia Y el teatro Yo creo que es la mejor puerta Que podemos tener Para poder tomar conciencia De lo que está pasando Se presenta un trabajo Las lágrimas de Dipo Que habla precisamente Basado sobre Pues los clásicos Dipo Y Sobre esta situación De Ayotzinapa El día del estreno Hubo gente Que estuvo Y la verdad Este Poder platicar con ellos No puede uno Quedarse Sin hacer algo Entonces Vale la pena Que vayan a ver la obra Solamente va a estar cuatro semanas Pero es importante Que como ciudadanos Como personas Como individuos Que estamos transitando En este planeta Y sobre todo en este país Empecemos a generar Una conciencia De participar Porque lo que le pasa Al vecino También nos pasa a nosotros Entonces Vale la pena Vayan Y sobre todo Desde Cada quien Desde su trinchera Empezar a ayudar Para que todo este planeta Y todo este mundo Y todo este país Pueda tener la condición De libertad Que podamos ser productivos Y podamos vivir en paz Que podamos tener una familia Que no tenga temor Es importante Y esto lo digo A título personal Porque Creo que estamos perdiendo Y lo peor Que estamos haciendo Es Estamos dejando Que las cosas pasen Cuando realmente Los que deben de gobernar Y los que deben de decidir Somos nosotros Que estamos Día a día Haciendo que este país Sea más grande Entonces No podemos quedarnos Nada más viendo Están las redes sociales Y está tu acción Empieza a trabajar Para que este país Y próximamente Podamos tener un cambio Ok He dicho Bueno Perdón por ponerme serio Ahora sí Pero sí ¿Pero en qué teatro está? Pues en el teatro de las artes Vayan Está de viernes A domingo Es un trabajo Difícil Difícil porque Si hay cosas Que te van a mover O sea Estamos hablando De un hecho Bastante complicado La desaparición De los 43 Que vivos Se fueron Y vivos Los queremos De vuelta Entonces Este No sé Ahorita Si me Me transporté A ese momento Cuando Hablaba Una de las viudas Bueno Una 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 chica Que Pues obviamente Todos esperamos Que estén bien Pero Hablaba precisamente De la experiencia De lo que es Perder a alguien Y que no sepas Qué pasó Pero todos vamos a ir Pero bueno Vayan a verla Y ahora si Vamos a regresar A la buena vida Porque la buena vida También hay Cosas Padres Y perdón por Meterme Tenemos que hacer Mejor nuestra vida Mejor nuestra vida Y sobre todo Esta cuestión O sea Poder Poder empezar A cambiar Tomar conciencia Claro Y las redes sociales Son maravillosas Por eso tú estás en esto Y por eso tú cambias Y por eso podemos estar aquí Compartiendo con todos ustedes Pero lo más importante También es Estar bien Sí Completamente Y te ayuda con la imagen Sí Porque también es lo que tú transmites Aparte de que tu manera de expresión Es a través de cómo te vistes Con el mundo Si tú estás bien contigo mismo Si tú te sientes bien Si estás positivo Son las energías Que tú le estás transmitiendo A todo el mundo Y te empieza a ir mejor La verdad Ah pues entonces Oye por ejemplo ¿Tú qué cambiarías? A ver Estamos con Yo estoy con el azul marino A ver ¿Qué vas a cambiar? Cabello está difícil No podemos cabello Ya le intenté con Bueno el otro día Estaba platicando con este Ay con quien Con Lococo Y me estaba comentando Ay pero tú Le dije mira Yo ya me he untado todo Ya caminé Pero te ves bien así Porque es parte de ti No 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 Pero a lo que voy es Vamos a suponer Imagínate que yo Bueno el doctor Me hubiera sacado Me hubiera caído Y me quedaba ¿Cómo se llama? Chocado 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 O sea me queda ¿Cómo se llama? Me apenas me fue Despostillado la cabeza Ya Ok Entonces porque hay algunos Que andan pelones Y andan con la cabeza así como Que lo sacaron así ¿No? O sea Como que todavía No agarraba Forma el cráneo Y chulo Entonces se les nota Pero ¿Y por qué fui gesto? ¿Qué le harías? Sí ¿Qué le harías? A ver Se vale Como conductor periodista Échale O sea Yo sí aguanto Nada más si bien que Se bloquea Se pone aquí la pantalla negra Tú y yo Así Como si no estuviera Sí sí Yo creo Sí te dice Alopeola Que los colores Agárrenle Agárrenle Para que convenza a la gente A ver Mira yo creo que por el color de tu piel Los colores vivos te van muy bien Ok Entonces hay que usar rojo Un amarillo Un verde Un verde limón Creo que te vería bien La verdad Sí de hecho sí Una camisa De verde limón O sea Porque muchas veces Y esto es cierto Siempre nos vamos por los colores Un poquito más oscuros Porque pues también es parte Bueno el color del fashion Ya todos sabemos que es el negro ¿No? Sí claro Pero es lo más básico Te ayuda O sea Sí Es padrísimo A mí me encanta Pero tú no O sea Tú estás de verdad No es muy elegante Pero también a veces Hay que atreverse a ser diferente Es práctico O sea usar cosas que te vayan muy bien Los colores vivos Resaltarían muchísimo tu personalidad La verdad Ok Y con esos lentes Te verías muy sexy Sí creo yo Ok Entonces próxima El próximo O sea checas por favor Vamos a hacer ahí Y vamos a empezar a este A cambiar los colores Ahora los colores también Cada color tiene un significado A ver O sea con cuál irías a una entrevista A una entrevista de trabajo Sinceramente Dependiendo mucho También depende de qué trabajo Pero el blanco te da mucha luz El negro te da seriedad Completamente Son los colores básicos Que cualquiera usaría Bueno que además ahorita Tú vienes con los colores De esta combinación de blanco Y negro Que ahorita Bueno de por sí Es un clásico Pero ahorita está Súper Sí Porque es como si fuera Una entrevista de trabajo Pero también puedes usar El khaki con blanco O puedes a lo mejor Meter un rosa Un rosa pastel pálido Tampoco así Súper llamativo Con blanco Con negro O sea Ahorita que hace mucho calor Igual el negro no Yo le metería un blanco Definitivamente El blanco es luz O sea siempre Te va a dar mucha luz Ahora depende mucho También de tu tipo de cuerpo Qué pantalón O qué falda O qué vestido De blanco te vas a poner O sea A lo mejor una falda corteada O a lo mejor una falda lápiz Si eres caeroncita Pues una falda lápiz Definitivamente No te puedes poner una falda corteada Porque te vas a aumentar Unos kilitos Este depende mucho De tu cuerpo De tu personalidad El blanco creo que es El color perfecto Para una entrevista Ahorita en verano Oye yo soy de la idea Que también Por ejemplo en las mujeres Ir a entrevistas Con zapatos de rap O sea es lo más formal Porque yo he visto Que muchas sí van con el Ya sabes Plataformas Y abierto No se ve bien Se ve informal Parece que va De barro Fiesta Exacto Sí no 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 debes de ser como Yo O sea cuidar esos detalles Que si digas O sea voy por el trabajo No El zapato Tengo ganas de trabajar De plataforma Si se ve informal Si te da una imagen Un poco más casual Como que no te importó tanto Yo soy de la idea De que el zapato de pico Siempre se ve súper elegante Siempre 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 O sea Un zapato de pico A lo mejor no te vas a poner Bueno Yo en mi caso Si me pondría un zapato de pico rojo O un azul rey ¿Verdad? Pero un Pero tu trabajo es creativo Sí Tienes que ir como Además tienes que O sea obviamente Como tú estás hablando De asesoría Debes llevar como un acento De atrevimiento Un acento En tendencia Independientemente De cómo estés vestida ¿No? Yo la verdad Llevo muchos años Con el hashtag De atrévete a ser diferente Este En mi blog En cosas Cuando hablo de moda A todas mis clientas Siempre les he dicho Atrévete a ser diferente O sea Porque siempre ser igual Que los demás Ser tú a través de la moda Oigan Este Pueden ustedes seguirla Por favor En Además está muy guapa En twitter En Arroba Berna Guión bajo Brown Ahí está Entonces para que ustedes Puedan ahí pedir la asesoría Y sobre todo Para que ustedes puedan Si quieren ya Lo que es personalizado Pues entonces Ponerse en contacto Y decir Oye ¿Sabes qué? Yo tengo este problema A lo mejor tengo un problema De autoridad En cuestión del trabajo No me respetan Pero pues luego Cómo no Si vas en chanclas Vean cómo te van a respetar No sé O sea Alguna cosa Estoy diciendo tonterías Pero sí es importante Esta cuestión de la imagen Para poder proyectar Empoderarte Dar resultados O sea Porque también Muestra mucho Deja tú la personalidad La seguridad Que tienes tú como persona Muestras mucho O sea Lo que dijiste ahorita De los zapatos de plataforma Realmente estás mandando el mensaje No te importa mucho Obtener ese trabajo Bueno yo no Yo no No lo que quieres es ligarte Al jefe Es lo más seguro No no tampoco Pero Un magnate O sea Tampoco Pero el tema Siempre es proyectar Que quieres trabajar Y que quieres trabajar duro Y que no vas a poner excusas Es lo que busca la gente Así de Cuánto me va a durar aquí No No claro Sí Que tienes ambiciones Que te importa Que te lo tomas Lo necesario Pero lo suficientemente serio O sea Para luchar por ese trabajo Oye Podemos entonces decir Que lo importante De un atuendo Es sentirte cómodo Sentirte cómodo Te debes de ver cómodo Porque es lo que recibe Es forzado O sea tú lo que traes Te sientes cómodo Sí No yo la verdad no O sea Pero ya luego lo explico Porque Entonces este Sí o sea como También te Ya insisto Que cuando sales De tu casa Debes de ver como Te lo pusiste Así de rápido O sea como Te tardas Exacto Exacto Tu atuendo Ay yo lo hago Al mismo día La verdad Ya sabes que siempre No yo también Pero porque ya estamos Acostumbradas Yo tengo amigas Que bueno Un día antes Se pone a hacer La planeación Después a media Se levantan Y cambian Y después terminan Haciendo Como que le dan Tres vueltas a la ropa Y terminan No eso es normal O sea si es normal A veces Porque por ejemplo Yo si me cambié Voy a confesar dos veces hoy Porque hacía mucho calor O sea más de lo esperado Entonces lo que tenía pensado Ya no iba Pero tu saco Está muy fresco Sí entonces dije Lo cambio por algo más fresco Y una blusa blanca Que es más fresca ¿No? Porque trae otros coles Más oscuros Y entonces El clima de repente Te saca de tu A lo mejor Lo que pensabas Más o menos ponerte Pero El secreto de vestirte rápido Y el mismo día Es un buen closet Ah bueno O sea también Se vas construyendo Con el tiempo Porque vas educándote ¿No? Vas este Y de verdad Mi closet No me creen Pero es pequeño Un día De verdad Mi closet es chiquito Ya este Lo viviaste Ya lo puse en Snapchat Por ahí Y es chico Bueno hoy lo voy a poner Así Va a haber como cuatro No no de verdad No tengo mucha ropa O sea porque aparte La voy sacando O sea si dices A ver esto no me lo puse En dos años O un año Esa es una buena técnica O sea saca Ya lo que no usas En un año Ya sacalo Fuera Regálalo Véndelo Yo la verdad No O sea si estoy de acuerdo Pero no lo hago Yo colecciono Todo lo que tengo Ella guarda Bueno pero es que Todo lo que compras Te gusta Todo Ah pues está bien Pero hay cosas Que igual ya no usas Entonces pues A la ule Ahora hay que admitir Que también depende De tu edad Cuando empiezas a comprar Cosas un poco más básicas Yo hace dos años Era todo estampados Ya no verdad Porque ya estoy en los 30 Ya es más formalito Pero se ve muy joven Ella dijo la edad Pero se ve aquí Como de 22 Oigan Métanse también Por favor Denle like Y por favor Voten para El twitter No ya en serio Arroba Style Report No en serio La verdad es que A mí me da mucho gusto Porque si es un reconocimiento Al trabajo No y además Porque estás trabajando De mucho tiempo O sea realmente eres Una persona que está En la batalla De verdad me gusta mucho Lo hago por cariño O sea Yo le digo siempre A mi esposo Y a mis amigas O sea si fuera por dinero Pues me pongo a hacer otra cosa Esto de verdad lo hago Porque me gusta Si crean que esto es por gusto Acá vas a dar la clave O sea de verdad es por gusto No crean que uno gana el platal No o sea De verdad es que no No Un canapé y un café Pero acabas de decir algo básico O sea Lo hago por gusto Es la clave Si vas a ir a una entrevista de trabajo Que sea algo que a ti te guste Que te apasione trabajar en eso Porque así también te vas a vestir con gusto Para ir a esa entrevista Y vas a lograrlo Si tú quieres Oigan pues entonces ya está Ustedes por favor sigan Vamos a poner otra vez Los datos Para que ustedes puedan consultar A la persona de Sheopert Berna Brown Y puedan votar Y puedan seguir Estos contenidos Que la verdad A mí me gusta mucho Y más A partir de que Pues también nos comparte Con estas experiencias Que tiene Zaira A través de Style Report Mix Entonces El Twitter Ya saben cuál es Entonces Para la próxima vez Pues vamos a platicar Más temas Porque esta cuestión De la imagen Esta cuestión Del estilo de vida De vivir bien Pues todavía da para mucho más ¿No? Así es Así es Muchísimas gracias No al contrario A ti Y a ti Por haber estado acá en el programa Ya cuatro años también Ya vamos a cumplir cuatro años Qué tal Qué padre Y yo sigo sin cabello Ni modo Pero muy guapo La buena vida Este viernes Todavía no se vayan Porque tenemos Un poco más Ya saben que aquí Todo pasa Porque pasa La buena vida ¡Yay! 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 Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Tinto MX Dijo MX Dijo MX Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Radio TV 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 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Oigan pues siguiendo con la imagen es muy importante cuidar amigas ustedes que si tienen cabello Pues que esté en perfectas condiciones y a veces pues se requiere también de la asesoría Y sobre todo de usar los implementos o estas cuestiones que ustedes mejor saben para el cabello Entonces para eso va a platicar con nosotros este Ariel Farfán ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Oye, ¿de qué se trata la propuesta de Ossie? Ossie es una marca que trae tanto línea de tratamiento para el cabello Y lo que son los de Styler Que son para estilizado de cabello Que este, bueno ahorita a México han llegado cuatro productos Sí Que es un tratamiento, es un spray con tratamiento Es un protector térmico Es muy importante para la gente que ocupa mucho la secadora, la tonaza, la plancha Y este, te ayuda a tener una mejor protección para tu cabello Y a que no haya tanto daño por el calor Ok Está el mousse Que igual es un fijador fuerte Que es para, puedes marcar rizo Puedes ocuparlo para muchas cuestiones Y lo que es un gel Que ya es como mucho más fuerte Que ya es como para cuestiones de coletas Y para que el cabello quede en su lugar Oye, este, pues muchas veces Digo, yo supongo que en el caso de como pasa Cuando tú usas un producto Pues nuestras amigas están como muy acostumbradas a su marca Y pues como que les cuesta trabajo, ¿no? Dar el giro y empezar a probar alguna otra ¿Tú consideras, durante qué tiempo es como lo recomendable Para que tú le des como el beneficio de la duda A la marca que en un momento dado ya se están utilizando? De una marca Puedes darle el tiempo de un mes a tres meses Ok Si realmente en tres meses tú ves que no funciona Es más fácil, hay que hacerla a un lado y cambiar Ah, ok Y es factible que muchas veces te casas tanto con una línea Que muchas veces ese producto es como, literal, como la medicina Ajá O sea, ya llega un momento en que ya no te vas a reaccionar Entonces sí es factible que llegues a cambiar un poco ese producto O sea, después de esos tres meses Cambiar a otro y seguirle cambiando Para que también tu cabello y tu pH siga cambiando Y siga en constante cambio Ok, esto quiere decir que Pues es recomendable darle un descanso al cabello O sea, porque sí entiendo esta cuestión De que un nutriente puede tener una condición Bueno, poner una condición al cabello Pero pues darle otro especie de nutrición A partir de darle, no sé, ¿cómo llamarle? Pues como una pausa, ¿no? Exactamente Entonces, ¿de qué origen es la marca? La marca es australiana Ok ¿Y cuánto tiempo lleva acá y lleva en México? Lleva pocos meses realmente Ah, pues entonces nada Entonces para las amigas que les gusta, pues, probar sobre todo ¿Y dónde las pueden encontrar? Las puedes encontrar en todos los autoservicios Ok Las tiendas de autoservicios Y en este caso se trata de que empiecen a recom... Que empiecen a usar lo que ya ustedes están utilizando más, ¿no? Exacto O sea, en el caso de... Me estabas hablando de un gel, de una cera Entonces, para que ustedes puedan tener el modelado y el cabello perfecto Exactamente Oye, ¿y qué tal de precio? Es súper accesible Ah, ok Súper, súper accesible Bueno, pues entonces ya está, amigas Ustedes prueben lo que es la marca Ossie Para que ustedes puedan tener la cabellera que les gusta Y sobre todo para que ustedes puedan tener este... Pues sobre todo la salud Yo creo que lo que siempre va antes Siempre Para que su cabello luzca hermoso Y ustedes luzcan perfectos Ok Bueno, estamos en la buena vida Este, no se vayan Seguimos acá Y muchas gracias, Ariel No me da nada Hasta luego Sí, hasta luego Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 No venda Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Radio TV Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Y bueno, este universo de los accesorios Que a las mujeres les fascina Y sobre todo también A nosotros ver que se ponen muy guapas Y sobre todo cuando hay un talento mexicano Que pues Lleva prácticamente poco tiempo Vamos a decirlo ya en la industria Pero con todo Pero con todo un expertiz Que ha ganado a través de la carrera Y a través de Pues empezar a A generar Pues esta propuesta De calzado Directamente de León Estudiada de En centro Y además Especializada en El diseño de calzado Y accesorios En el IED de Barcelona Y nada menos Que está con nosotros Sofía Prado ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Feliz de estar aquí Oye pues Qué bueno que vienes Con la buena A la buena vida Y pues me estabas platicando Qué ha sido esta aventura De hacer Tu propia línea de calzado Ha sido una aventura Ha sido una aventura increíble He estado Un año y medio Llevo ya en el mercado Llevo desde Empezando a planear todo Dos años Y pues ha sido una aventura Desde conseguir proveedores Empezar a Conocer gente Muchísima gente Vender Ups and downs Todo Montar un negocio Oye pero Pues ya prácticamente Estoy a la través de la sangre Porque de León Al parecer O sea a León O sea Tu familia se dedica También a calzado No Nada que ver Soy como el bicho raro De la familia A ver Estando en León O sea Todos son Era como para que todos ¿Estás de acuerdo? Y serán eso A ver entonces Ok De tanto vivir en León Y ver los zapatos Te nació el amor Pues mi familia Es de economistas Sí claro Y o sea Nada que ver Y yo Pues sí Al parecer la sangre llama Nací en León Y Me nació Un amor por los zapatos Cuando tenía como 15 años Y tienes muchos zapatos O sea fuera de lo que Tú produces O sea si eres de De comprar zapatos Sí muchísimo Mi mamá ya No me dejaba Comprar zapatos Entonces ahorraba yo Mi dinero Y me iba a comprar Oye Empiezas a estudiar Primero en centro Sí estudié Diseño industrial En centro Terminando Me fui a Barcelona A hacer esta especialidad Luego regresé Estuve viviendo En Guadalajara Un año y medio Donde trabajé En Dione Que es una marca De calzado Es una marca de calzado Sí Y después De un año y medio Decidí que era Hora de volver al DF Y de empezar Bueno ahora Ciudad De México Sí Ciudad de México O sea que difícil Está eso de decir CDMX O sea Digo Yo cuando les platico A Ale Le digo Vivo en la En el ex DF O sea es más fácil Sí es más fácil La CDMX Pero bueno Por lo menos Nos pone a prueba De la dislexia Exacto Este Cuando nace O sea llevas ya Año y medio Ya como tal Marca Ya Vendiendo ¿Cuál ha sido La respuesta? ¿Qué es lo que Ha gustado De tu calzado? Pues Bueno de entrada Vamos a decir No les pueden Checar tu Sí En tu página A ver ¿Cuál es? Mi página es Sofía Guión Prado Punto com Y en Facebook También estoy como Sofía Guión Prado Ok Perfecto Entonces Se pueden meter Para que ustedes vean La propuesta Que trae de calzado Para este verano Para este Pues ya Pues ya Estamos en verano Ya estamos a nada Pues para este verano Traigo tacones Súper gruesos Es mi nueva línea Estoy estrenando Orma Estrenando tacones Que diseñé yo Y pues Los diseños Están increíbles Que Me estabas comentando Bueno todo el calzado Si es piel Digo porque Sí todo es piel Últimamente Fíjate que el otro día Yo fui a una zapatería No voy a decir el nombre Obviamente Pero este Me comentaban No todo es de piel No era piel O sea me di cuenta Ya después Sí hacen como Algunos trucos Ahí de Como piel Hecha por el hombre Y cosas así Que no es piel No lo mío Es piel Animal 100% Ok La suela El forro Es de piel de res Que es de muy buena calidad Que eso siempre ayuda Que tu pie Pues esté feliz Y contento Es fresco ¿No? O sea que es lo más importante Yo creo que Un Algo básico En el calzado Es que debes estar Cómodo Exacto ¿No? Sí totalmente Mi primera línea Fueron puros flats Pensando en esto En que Unos flats Te pueden hacer ver bien O sea no necesariamente Tienes que parecer Una niña chiquita Entonces Tengo estos flats Como súper sofisticados Muy femeninos Que Pues te hacen ver vestida O sea como arreglada Pero está súper cómoda Claro Y bien Tonalidades Tonalidades ¿Qué es lo que más les ha gustado De tu propuesta? Pues Los diseños Son como súper femeninos Y es lo que más Ha llamado la atención El Luego ya que los usan Casi todas vuelven A comprar un segundo par Porque son muy cómodos Pero sobre todo Pues de tonalidades Traigo Hago las combinaciones Tengo unos rosas Con morado Verdes con naranja Como Me gusta mucho Experimentar con color Aunque también tengo Toda esta parte Como de distintos tonos De grises Oye esto Lo aprendiste Sobre todo Digo si estuviste En Europa O sea debo entender Allá la gama La gama de colores Como más atrevida ¿No? O porque aquí Como que somos Todavía más Tradicionales Bueno creo que es el momento En el que estamos viviendo No sé que nos pasa Que todos estamos De gris y de negro Todo el tiempo Bueno de por si Somos aquí en México En general Somos muy Muy conservadores O sea estamos hablando Que el negro Si muy Bebe a mí O sea Azul Salgo del negro Al azul Negro azul Negro azul No cambia Pero este También es una cuestión De confort Pero en el caso Del calzado Yo creo que una mujer Se distingue En el bolso Y en el calzado Totalmente Y es como El detalle En el que puedes jugar Y explorar Como todos los colores De la temporada Sin parecer Como un Un pájaro Exótico No puedes Meter mucho color En los zapatos Y ir vestido Menos cromático Y te van a recordar Por eso Si puedes tener Un acento A contraste Exacto O puedes usar Un total look También Que puede ser Por ejemplo Dependiendo de cuál sea La propuesta Y sobre todo Cuando tienes La edad Para que lo luzcas Pues sí Bueno yo no estoy En contra Al parecer O sea Me he fijado Que las señoras Son las que más Se atreven A usar cosas distintas Como que No sé si ya No se preocupan Por qué van a decir De ellas Se atreven más Como que Compran para ellas Y no tanto Para impresionar Y eso Me ha gustado De estas clientas Ah pues entonces Ahí está Hay que meterse A la página www.sofia-prado.com Para que ustedes Puedan checar La propuesta Que tiene Y sobre todo Pues yo supongo Que ya tienes De tener Algunos avances Para el otoño Y invierno Ya Todo está Ya debes de estar Hecho Ya debes estar Hecho más bien Está Ahí ya En producción En viendo detalles Pero si Ya está prácticamente Listo Oye Y además De en línea Donde más Pueden ver físicamente Porque las mujeres También son de ir Probarse Y estar checando Uno con otro Este fin de semana Voy a estar En el mercado En el mercado De Virgilio En la calle Virgilio Si Y también Normalmente Pueden encontrar Mis zapatos En taxonomía Que es la tienda Del hotel Carlota En carbono Que es en pasaje Polanco En Diseña Que es una boutique De diseño Que está aquí En la condesa También Y pues en línea En Facebook Tengo venta Entonces Muchos Oye Y la Y quien pide En este caso Desde otra ciudad Este Es todo En la República Mexicana Si Hay entregas Toda la República Y estoy en una boutique En Culacán Que se llama Que bacana Ah pues entonces Vayan Yo de entrada Si les recomiendo Que vayan aquí Al Hotel Carlota Que además El lugar Es bastante Es lo más Cool que hay ahorita Es como que Lo que está de moda Y aparte de pasar Y ver los zapatos Sofía Pueden ahí tomarse Un drink Y estar Pues viendo Sobre todo Cuando cae Cuando cae La noche Se pone como Divertido El lugar Es muy fresco Y con la Piscina Y el trato De De los De los que están En Hotel Carlota Pues también Se la van a pasar Muy bien Oye pues Que bueno que veniste A la Buena Vida Y pues todo el éxito Para que No Pues después nos digas Oye ya estoy en todo El planeta Esperemos que así sea Vas a ver que sí Entonces ya Entra tienes la actitud Y tienes el talento Entonces Que más Ya Lo demás ya lo echas a andar Muchas gracias Entonces no más hay que seguir el camino Exacto Y aguantar los golpes Exacto Trabajar mucho Ok Oigan pues estoy en Ya saben Es la Buena Vida Gracias A ustedes que estuvieron este viernes Pásenla muy bien Vayan a ver la obra que les recomendé Que es Las Lágrimas de Edipo Y también vayan a ver la obra Pasión Que está en el Teatro Elénico Realmente se la van a pasar Muy muy divertido Entonces Nos estamos viendo la semana que entra Ya saben Soy Roberto Yañez Aquí en RadioTV.mx Y recuerden Que tenemos la cita también los martes A las 5 de la tarde Por si te perdiste el programa Y sobre todo si quieres saber un poco más De todo lo que es Este universo De pasársela muy bien En la Buena Vida Entonces Nos estamos viendo Pásenla bien RadioTV.mx Presunto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!